Tú me enamoraste con solo un suspiro Guardo aquella rosa en mi can desde que éramos niños Tú me enamoraste con solo un suspiro y yo, yo, yo Guardo aquella rosa en mi can desde que éramos niños Y es que eres mi luz, la inspiración para mis canciones Que me desata mil emociones, entre tus manos vuelvo a ser niño Y es que eres mi luz, vas alegrando los corazones Eres mi sol cuando hay nubarrones, tú haces bonita la vida ¿Cómo olvidar esta noche? Te cruzaste en mi camino Me decías que estarías toda la vida conmigo Recuerdo aquella caída, tú me curaste a besito Yo mataba a los dragones, salvaba al mundo entero Y en Madrid te volví a ver tras años sin saber de ti Y mi corazón volvió a latir Y es que en Madrid volví a enamorarme por segunda vez de ti Pero es que el destino es así Y es que eres mi luz, la inspiración para mis canciones Que me desata mil emociones, entre tus manos vuelvo a ser niña Y es que eres mi luz, vas alegrando los corazones Eres mi sol cuando hay nubarrones, tú haces bonita la vida Tú me enamoraste con solo un suspiro y yo, yo, yo Guarda aquella rosa en mi cama desde que éramos niños Y en Madrid te volví a ver tras años sin saber de ti Y mi corazón volvió a latir Y es que en Madrid volví a enamorarme por segunda vez de ti Pero es que el destino es así Lelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele Gracias por ver el video